se decidían las cosas. Entonces nosotros seguimos trabajando, tenemos un proyecto de ampliación del Centro de Investigación en Petroquímica en donde se planea tener un laboratorio de simuladores para toda la cadena productiva de los hidrocarburos. Ayer precisamente participamos en el foro estatal de consulta de Humanidades, Ciencia y Tecnología organizado por el Consejo Tamaulímpico de Ciencia y Tecnología y el Director General de las Delegaciones Regionales de Conacy, en donde unos investigadores presentaron algunas ponencias sobre las unidades de investigación en Tamaulipas, entre las que está todo lo que tiene que ver con energía, no nada más hidrocarburos sino también energías limpias. Entonces ellos están trabajando ya en esas áreas. ¿Esos simuladores cuándo cuesta doctora? Pues esos simuladores dan alrededor de 300 millones de pesos. ¿Es lo que está gestionando ante el Fortasil-Conacyt? Estamos gestionando pues ante la CEP, ante el Conacyt, al mismo Pemex. ¿Son pozos virtuales o qué es? O sea son simuladores de todo el proceso, o sea desde bombas, plataformas, pozos, todo lo que tiene que ver desde que haces exploración también, porque para hacer la extracción de crudo tienes que analizar también las formaciones de rocas, cómo están los elementos, lo que es todo lo que tiene que ver con la formación de la tierra para ver si hay posibilidades de extracción de petróleo. Entonces los simuladores ayudan a que las empresas que van a perforar, previamente analicen la roca o el subsuelo para ver cómo tienen que hacer la perforación. ¿Hay simuladores en instituciones privadas? ¿A quiénes son? No recuerdo. ¿Sería incursionar en este ámbito? De hecho los únicos que, bueno, en Estados Unidos hay uno en Luciana para perforación y en Calgary, en el CEIT, que es el instituto con el que hicimos un convenio, hay otro simulador que es para perforación en varias direcciones. ¿Sería el primero en el país entonces? Sería el primero en el país. Gracias.